Buenas tardes a todos. Publico este breve vídeo para anunciaros que ya está disponible mi primera ponencia de este año en la Escuela de Filosofía de Oviedo, que como ya señalé en el capítulo anterior, lleva por título Sofistas del presente en el arte contemporáneo. Os dejo aquí arriba y también en la caja de descripción de YouTube y en el foro de los mensajes el enlace correspondiente. Como ya os anuncié, pues tengo ahora que preparar la segunda lección, que se publicará el lunes 26 de abril y que llevará por título El arte marxista, abrimos paréntesis, leninista, por supuesto. Deciros también que después de cada vídeo grabaremos en dos teatros críticos, a modo de comentario general. Teatros críticos donde participarán distintas personas de la Escuela de Filosofía de Oviedo. En estas sesiones, como es habitual, se presentarán dudas, objeciones o ampliaciones a los argumentos que yo plantearé en las ponencias. Y también os informaré puntualmente a medida que se vaya publicando en YouTube todo este material. Aquí os dejo un pequeño fragmento de la lección de hoy, para que veáis por dónde van los tiros. Nos vemos pronto y como siempre, recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. Consejo de Sun Tzu, el célebre estratega chino que escribió el arte de la guerra. Y lo escribió no con ánimo belicista, sino todo lo contrario. Y aprovecho para decir esto a los señores sofistas. Entre otras cosas, porque no me ha dado tiempo a explicárselo en la ponencia de hoy. Nos vemos pronto. Hasta luego. Ella es la encarnadora, la ejemplificadora de un pensamiento de extrema derecha, punto pelota. Entonces, que lo diga con toda claridad. Que no le parece mal el franquismo, que le parece mal el feminismo, que le parece mal el ecologismo, que le parece mal el pacifismo. Se está definiendo, chico. Esto solamente colabora a la creación de sectas pretendidamente pospolíticas o posideológicas, pero muy negativas. Y sobre todo en un país como el nuestro, que hemos visto cómo ascendió la ultraderecha o no, no lo hemos visto en los últimos tiempos. Por tanto, ese tipo de posiciones, no quiero ser alarmista, no hay que permitir que se propaguen. Por tanto, a mí lo que dice ella, por un lado, me lo paso hablando claro por el arco del triunfo. Por otro lado, me preocupa, porque es el típico vídeo que tiene miles de visionados, gente que la jalea, dale, dale, paloma, esto está muy bien. Pero, ¿cómo se atreve a decir este señor que es un filósofo dialéctico? Un filósofo dialéctico, lo primero que tiene que tener es un estómago fuerte, ¿verdad? Para aguantar, para resistir lo que unos y otros y los demás allá, pues le van arrojando a medida que filosofan contra uno, ¿verdad? Porque, claro, vamos a ver, sectario es aquel, más bien, que no admite posiciones alternativas a las suyas. Algo así como pasarse por el arco del triunfo lo que diga el otro. Y luego, por otro lado, pues también le voy a aprovechar para decirle a Fernando Castro que lo primero que tiene que aprender a hacer un filósofo dialéctico es a protegerse el hígado. Porque en el momento más inesperado, pues le ponen a uno la etiqueta, qué sé yo, de fascista, franquista, de la extrema extremísima derecha. Y claro, uno tiene que estar preparado para reaccionar. Tiene que saber reaccionar a poder ser con un buen gancho de izquierdas, ¿verdad? Y bueno, pues preferiblemente con argumentos y con razones, y no con insultos, con sentimientos o con moralinas bobaliconas.